Música Yo dejo de jugar con 20 años en Granada y me pongo a estudiar IZINEF para ser entrenador, es decir, lo que es la licenciatura para formarme y para enriquecerme, deportes como el baloncesto, el balonman, etcétera, porque mi sueño era ser entrenador y a partir de ahí me puse a entrenar, me puse a entrenar desde muy abajo, desde cadetes, juveniles, equipos desconocidos para el gran público, como puede ser el Imperio del Bolote, el Arenas de Armilla o el Motril. Afortunadamente las cosas me han ido muy bien y ahora mismo llevo ya mi octavo año en el Sevilla Fútbol Club, es un sueño para todos nosotros, porque es el paso natural para nuestros jugadores, por su edad y por su trayectoria, para mí como entrenador también. Y haberlo conseguido con ellos y poder dar este paso junto a ellos, es algo que me llena de orgullo y sobre todo sigue alimentando esa pasión que es verdad, que es lo que me ha traído hasta aquí y es por lo que realmente vivo, porque eso es lo que me hace feliz. Diego Martínez entró en la historia del Sevilla al devolver a su filial al fútbol profesional. Este vigués de 35 años es el encargado de dirigir el destino del equipo más joven de la Liga 1-2-3, con la responsabilidad y el objetivo de que el aterrizaje no sea demasiado duro y sin renunciar a sus ideales. Bueno, a mí me gusta que jueguen bien, que jueguen bien al fútbol, y ahí entramos en la eterna pregunta, ¿qué es jugar bien? Yo, bajo mi punto de vista, lo más importante es sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tengas. Con un equipo muy fluido, con pausa con la pelota, que mire a portería contraria y tenga esa sensación siempre de profundidad, pero también me gusta que el equipo cuando toque presión al alto sea capaz de hacerlo, si hay que estar en bloque abajo sea capaz también de defender situaciones de centros al área o de tapar un buen lanzamiento de ese borde de área, de ser capaces de montar un buen contraataque. En definitiva, creo que el fútbol tiene muchas facetas y para mí lo más importante es, en cada una de ellas, ser capaz de dominarlas o ser capaz de sacarles el máximo partido en función de los jugadores que tengas y a partir de ahí entender que esto del fútbol hay momentos para todo, y tú como equipo tienes que estar preparado para todo. La igualdad y la competitividad de la categoría no permite demasiados alardes a ningún equipo, pero pese a ello, los rasgos de este Sevilla Atlético casan mucho con las influencias de un técnico que sigue creciendo a medida que avanza la competición. La presión alta de Smith del Bayern Leverkusen me encanta, el dinamismo del Borussia Dortmund de Jurgen Klopp, por supuesto a quien no le gusta el ataque organizado del Barcelona de Guardiola o del Bayern Múnich, y tú uno va tomando influencias, va aprendiendo, pero incluso ya te digo de otras cosas. Por ejemplo, el proceso creativo de Ferran Adrià, pues creo que es algo que no tiene que ver con el fútbol o cómo gestionan los directores de cine, el trato con los actores, es algo que me interesa mucho porque me recuerda, me identifica un poco con la función del entrenador con el futbolista. Y bueno, lo que intento es coger todo lo bueno de la gente que tengo alrededor, incluso los más desconocidos, y a partir de ahí disfrutar de aprender, que yo creo que es una de las cosas que me gusta, que me encanta aprender cosas nuevas. Del aprendizaje y la capacidad de adaptación de los jóvenes valores del filial sevillista dependerá el destino de un equipo que cuenta en el banquillo con un Diego Martínez, cuyo trabajo va más y marca la línea maestra para una temporada de lo más exigente.